Salve Argentina, bandera azul y blanca Girón del cielo, el monte impera el sol Tú, la más noble, la más gloriosa y sana El firmamento, tu color te dio El firmamento, tu color te dio El firmamento, tu color te dio En la bandera nacional, abanderada, Chloe Simunovic Y sus escoltas, Matías Espíndola Y Bianca Labonte En la bandera provincial, abanderada, Antonella Giglio Y sus escoltas, Mirko Maciel Y Cael Calegreiro En la bandera principal, abanderada, Amaya Romero Y sus escoltas, Juana Serviz Y Yael Moyano Y este es un momento muy importante Porque estamos estrenando banderas Hoy mismo No solo van a quedar en la historia Por la pandemia estos niños Van a quedar en la historia Porque es el primer año Y el primer momento que estrenamos La bandera institucional Nuestra bandera, la bandera de Santo Tomás Abanderada De la bandera institucional Isabela Rivier Y sus escoltas, Julia Roche Y Bruno Martínez Junice Y a y 19